Hoy os traigo otro dulce típico de estas fechas, unos roscos o rosquillas de anís, que aunque se comen todo el año es más habitual hacerlos en Semana Santa. Seguiré la receta que aprendí de mi madre y como sé que gustan mucho estas recetas nostálgicas, hoy también os presentaré el e-book del que os hablé en vídeos anteriores, luego lo vemos. Como todas las recetas tradicionales los ingredientes son muy básicos. En un bol cascamos 3 huevos tamaño L, incorporamos 150 g de azúcar y echamos la ralladura de un limón que previamente hemos lavado. Sólo echar la parte amarilla. Con ayuda de unas varillas batimos hasta que empiece a burbujear. Echamos una pizca de sal y seguimos batiendo un par de minutos más. Sin dejar de batir vertemos 50 ml de anís y seguidamente 100 g de aceite de oliva virgen extra desahumado. Esta expresión se refiere a poner el aceite al fuego y calentarlo hasta que casi empiece a humear. Entonces lo apagamos y dejamos que se enfríe. Una vez que esté todo bien integrado es el momento de incorporar la harina. A 500 g de harina de trigo le añadimos 16 g de levadura química o polvos de hornear y mezclamos. Tamizamos sobre nuestra masa y batimos. Hemos de ir echando la harina por partes, incorporándola poco a poco. Cuando la masa esté más espesa lo ideal es cambiar las varillas por los ganchos amasadores. Si tenéis robot de amasar grande para todo el proceso mucho mejor, si no nos toca hacer brazos. Al final del amasado nos ha de quedar una masa nada pegajosa. Si es necesario podéis añadir un poco más de harina. Formamos como una bola y la dejamos reposar en el mismo bol entre media hora y una hora. Es importante que la masa se relaje para que luego nos queden unas rosquillas bien chulas. Mientras la masa reposa, permitid una pequeña cuña publicitaria. Ya tenéis disponible el e-book que he hecho con las mejores recetas tradicionales de mi madre. En él encontraréis recetas como la de hoy, aunque la mayoría son inéditas y no las tengo publicadas ni en el blog ni en el canal. Os dejo el link directo al e-book en la descripción. Lo he hecho con todo mi cariño y espero que os guste y os sirva para recuperar esas recetas que tanto nos recuerdan a nuestra infancia. De paso, me ayudarás a seguir creando más recetas y nuevos contenidos. Pasado el tiempo de reposo, nos rociamos las manos con un poco de aceite de oliva para evitar que se nos pegue la masa. Vamos cogiendo porciones de masa, hacemos una bola y con el mismo dedo le hacemos un agujero en el centro. El tamaño lo podéis hacer a vuestro gusto, pensad que al freírlos la masa crece un poco. Ponemos aceite de girasol en un cazo y cuando esté bien caliente los freímos, hasta que estén bien dorados por ambos lados. Lo ideal es agrandar el agujero antes de echarlos al cazo, pues al freírlos crecen y el agujero tiende a cerrarse. Una vez dorados a nuestro gusto los sacamos y dejamos escurrir sobre papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Y seguimos hasta freír todos nuestros roscos. Con estas cantidades y dependiendo del tamaño os saldrán entre 15 y 20 unidades. Finalmente los rebozamos con azúcar y ya los tenemos listos para ser devorados. Estas rosquillas son todo un vicio, ricas por fuera y por dentro, y su sabor tradicional te conquistará. Hasta la próxima receta, un besito.